El cáncer de piel es el más común entre todos los tipos de cáncer. La mayoría de estos son curables con el tratamiento adecuado, pues generalmente no invaden órganos vitales. Sin embargo, el llamado melanoma conforma solo el 1% de los casos de cáncer de piel, pero causa la gran mayoría de las muertes por este tipo de enfermedad, debido a que es altamente invasor a múltiples partes del cuerpo y es de difícil tratamiento. El principal factor de riesgo es exactamente la radiación solar. El exponerse a la luz ultravioleta, entonces exponerse sobre todo entre las 10 de la mañana y 4 de la tarde, que es cuando la radiación solar es más fuerte, es cuando se incrementa el riesgo. Y esto obviamente a lo largo de los años. De acuerdo con el especialista Iván Delgado Enciso, coordinador de investigación del Instituto Estatal de Cancerología de la Secretaría de Salud, en Colima como en el país no existe una cultura de la fotoprotección y hay muchos mitos respecto al uso de estos. Y si se va a hacer el uso de bloqueador solar, es una herramienta muy útil. Obviamente el uso de cualquier aditamento que proteja contra la luz solar, si uno va a salir, como el uso de gorras, camisas manga larga, lentes de sol y cualquier cosa que evite que nos pegue el sol directamente, va a ayudar a prevenir. Se estima que en México cada año hay entre 13 y 25 mil casos nuevos de cáncer de piel, de los cuales se van acumulando año tras año. Según el especialista, las camas de bronceado sí representan un riesgo por el tipo de luz ultravioleta que utilizan. Por otra parte, se ha demostrado que es poco probable que las lámparas ultravioleta para uñas pueden causar algún daño cutáneo o cáncer de piel cuando se utilizan siguiendo las instrucciones del fabricante. Karina Solano, Meganoticias.